¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora comenzamos aquí en Onda Jerez el programa Polideportivo. Ya saben que miramos de reojo al fin de semana para resumirles las distintas competiciones de liga que se han producido durante esos dos días con representación jerezana. Hablamos todos los días o todos los martes de water polo, de fútbol sala, hablamos también de rugby aunque en esta ocasión descansaron y de otros deportes que poco a poco vamos a ir desgranando en el programa de hoy. Bien es cierto que vamos a empezar a hablar, nada tiene que ver con las ligas pero si es un deporte que está en auge, bueno lleva siendo un deporte de masas, sobre todo las grandes vueltas, hablamos de ciclismo desde muchísimos años para acá. Pero afortunadamente la Vuelta Ciclista Andalucía, la Ruta del Sol como se le conoce, cada vez tiene más adeptos, cada vez hay más aficionados que quieren ver in situ a los protagonistas, a los que son deportistas de élite. Y bueno y en los últimos años pues que decir, nombres como Fulsan que fue el ganador el año pasado, como Mikel Landa, como Peyo Bilbao, en fin, todo ello lo vamos a desgranar, lo vamos a hablar con el presidente de la Federación Andaluza, con Manuel Rodríguez que nos acompaña y que nos va a hablar precisamente de este evento que va a arrancar la próxima semana. Son solo 5 días, el 19 al 23 pero vaya 5 días. Manuel, bienvenido al programa. Gracias. Me alegra de nuevo verle por aquí. Hombre, siempre es bueno venir a un lugar como este y a una casa como esta que apoya totalmente el deporte y está ahí dándole el sitio que se merece. Desde luego que sí. Bueno, 66 ediciones de la Vuelta Ciclista Andalucía, de las últimas cual mejor, pero la que viene ahora hay que agarrarse. La que viene ahora pretende y tenemos la expectativa que va a ser espectacular por el recogido, muy duro, duro. Sí, porque tenemos unas etapas y unos días tan cortitos pero con unas subidas y unos lugares emblemáticos. Y bueno, pues desde aquí, desde nuestra tierra, pues recoger un poquito lo que es la llegada a nuestra tierra, aquí a Cádiz, lo que es llegar aquí a Cádiz. Desde luego, por Jerez no pasa, que es la pena, pero sí tenemos una localidad cercana como es Grazalema que va a ser el final de la primera etapa. Bueno, sí, en Grazalema, por donde va a pasar, bueno, pues en el ciclismo todo jerezano, todo andaluz, todo gaditano, todo el que aficiona a la bicicleta, siente como muy suyo, como muy suyo, lo que es el puerto de Las Palomas. Durísimo. Demático, duro, bonito de ver, la pena que a lo mejor no fuese un fin de semana que pudieran desplazarse más gente, pero la vuelta es la vuelta, se debe a esos recorridos, a esos lugares donde tiene que llegar. Pero, qué decir, no tengo que animar a nadie a que acude el miércoles a Grazalema, al puerto de Las Palomas, a ver la subida, la bajada y todo lo demás que, como siempre, va a ser espectacular. Una etapa montañosa donde va a haber cinco puertos y donde a los que nos gusta el ciclismo nos da coraje tener que perderla. Tenemos que estar, gracias a Dios, trabajando, pero es una lástima no poder ver ese final de etapa porque, bueno, según han comentado en la organización, hay un final con sorpresa incluida. O sea, cuando dice con sorpresa incluida deja ya la intriga para todo el mundo, ¿no? ¿Incluidos los ciclistas? No, los ciclistas la conocen y yo también lo conozco y, bueno, ya ellos dicen que es por sorpresa, pero os lo voy a comentar para que todo el día de este programa se entere de la sorpresa. La sorpresa va a ser muy espectacular, muy bonita, porque tal como llegan a Grazalema, pues la meta no va a estar en la plaza del pueblo. La meta va a estar, como llegas a la plaza de Grazalema, hay una calle a mano izquierda que sube para arriba, que está adoquinada, que va a ser un sprint con lo que lleguen, espectacular. Ver esos adoquines en ese sprint, esa subida, esa llegada allá arriba y las palomas va a ser bonito verlo subir, va a ser espectacular verla bajar y va a ser espectacular ese sprint en ese adoquinado de esa calle de Grazalema que pida un día de vacaciones de asuntos propios, todo este aficionado. Vamos a tener que hacerlo, porque da rabia, da rabia un etapón, vaya inicio, y eso es solo el inicio. Es el inicio. Solamente estamos hablando de la primera, después vienen varias, que después iremos comentando alguna, porque son cinco etapas, la contrarreloj es el último día, creo, ¿no? Sí, en Mijas Costa, va a ser, bueno, pues se habla de que, se habla quizá que la tercera etapa, la tercera etapa sea la reina, que es la de Jaén. La de Jaén, sí. Sí, pero bueno, luego tiene Granada con dos pasos, que también tiene unas subidillas allí, un poquillo también empinadas, y a mí me puede ser que la sorpresa, que sería espectacular, depender de la contrarreloj para ver los tiempos, quién los marca para llevarse la vuelta, una vuelta que, bueno, que todos los corredores profesionales, casos de un tal Miguel Indulay, de un Pedro Delgado, hablaban siempre de que cuando venían y cuando corrían, que venir a la vuelta a Andalucía era para ellos algo muy bonito, y venían con una jana y con una ilusión tremenda. Es de las grandes del mundo. Desde luego que sí. Bueno, ya lo decíamos, que Jacob Fulsan fue el ganador en la edición de 2019, repite, por cierto, va a defender, pues, lo que consiguió, el mayor que consiguió, y hay alguna novedad, siempre los recorridos son novedosos, pero hay algún tipo de novedad al margen de las pruebas, con respecto a otro asunto que podamos hablar en torno a esta vuelta ciclista. No, como novedad, pues, sigue el mismo guión de años anteriores, con la, bueno, pues, con la situación que no viene quizá alguna de las grandes estrellas más del ciclismo, porque hoy día la competencia con países que económicamente se lo pueden permitir es dura. Tenemos en países árabes, tenemos, coincide también con la de la, con la vuelta de Portugal, coincide también, bueno, pues, algunas etapas que, algunas vueltas que económicamente, claro, pues, todos quieren tener a los más grandes del ciclismo. Valverde, por ejemplo, va a estar en la vuelta a Murcia, que su tierra tiene que estar allí, el buen hombre y demás, pero, bueno, lo más importante, lo más importante del ciclismo de esta vuelta es el número de andaluces que tenemos, no todos, porque están corriendo también en otras, pero tenemos gente que comienza en este año como el actual campeón de España de sus 23, Carmelo Urbano, que se proclamó con la selección andaluza campeón de España en esa categoría y ha dado el paso ya al profesionalismo con el Caja Rural y será uno de los que tengamos aquí, con Cristian de Almería, con, bueno, de Granada, Álvaro Cuadro, Juan José Lobato, que es más conocido de la provincia, de Trebujenero, esperemos que la única etapa, que es la del, la que sale de Sevilla, que también espectacular la foto, ¿eh? Ver salir de la Plaza de España, ver salir ese pelotón con ese fondo de la Plaza de España, es otra de las fotos que se quedan para el recuerdo. Desde luego que sí. Y en la llegada, pues esperemos que Juanjo esté ahí y a ver si nos hace esa alegría, esa cosita de un andaluz arriba y más uno de aquí de la provincia. Desde luego que sí. Bueno, nombres, ya decíamos lo de Fulsan, Mikel Landa, que por cierto hace poco lo atropelló un coche, pero está bien, ¿no? Viene, participa, ¿no? Confirmado que fue la presentación el lunes, que viene, que viene, que viene, que viene. Con Peyo Bilbao, también Marc Soler, Enric Max, estamos hablando de equipos como Movistar, David de la Cruz, que ahora está en UAE Emirates, o sea que hay muchos nombres, Niki Terpstra, el holandés, Nasser Bouhani, que es precisamente uno de los equipos nuevos que van a... Porque creo que hay dos, ¿no? Si no tengo mal entendido. Uno de ellos es español, el Kel Farman, y precisamente el Arkea Samsi, donde está el corredor francés. Bueno, la verdad es que da rabia perdérselo todo, ¿eh? Da mucha rabia, en este caso tenemos envidia sana de Manuel, que va a poder... Bueno, ¿va a poder estar los cinco días o el mucho pedido? No, los cinco días me es imposible, pero estaré el primer día, como mínimo, 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 estaré el primer día con ellos, porque hay que estar. Claro. Y luego la salida de esa plaza a España, pues acompañando a la organización, porque allí va mucha gente y hay que estar echando también un cable a Deporinte, a toda esta familia, que es un encanto, y lo que trabaja y lo que lucha por llevar el deporte adelante. He dicho que fue el lunes, se me ha ido, fue el viernes la presentación en Alaurín, el viernes pasado, muy bonita, muy bien llevada, y bueno, pues con una acogida importantísima, 180 países creo que llega la señal. Sí, eso es lo que, al menos los datos que nos manda la organización dice eso. Es importantísimo que lleguemos, que vean nuestra tierra, 180 países, que vean nuestros deportistas y nuestro deporte, tantos países, es una satisfacción el trabajo que se está haciendo, el apoyo, el apoyo de entidades públicas y privadas, y bueno, este año todos son bienes para esa vuelta que ojalá dé de sí todo lo que todos estamos ahí esperando que empiece. Bueno, nos conformaremos con verlo en la pequeña pantalla, eso sí, ¿no? Sí, Canal Sur lo televisa, la va a televisar, tenemos a un comentarista que es un ciclista profesional, el Triki Beltrán, el famoso Triki Beltrán, que estuvo ahí con la Nastron en su buena época y demás, y el Triki tiene una buena parla también para que nos haga llegar, ahí con los Triki Puertos, lo han puesto, un estilo de perico de la vuelta, van a hacer los Triki Puertos y bueno, yo creo que... Que va a estar muy bien. Sí, de los que no nos van a dejar dormir la siesta, los que no puedan estar. Bueno, pues nada, merece la pena porque son muy pocos días. O sea, ¿existe la posibilidad de que se amplíe o siempre son cinco días? Es complicado. Es difícil, ¿no? Es complicado, ya te metes en... En una semana, por ejemplo. Podrían invitarlo. Pero por ahora es inviable, ¿no? Claro, es que tienes que tener en cuenta que estamos hablando de ciclismo profesional, donde se mueven unos equipos profesionales con todo lo que lleva, recogidos, económicamente, complicados. Pero bueno, nunca se puede decir que esta familia dé un paso más y consiga y tire para adelante con lo que le solicite la UCI, con lo que le solicite el gobierno, andaluz y demás y... Pues esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Por qué no soñar? Bueno, y nunca, nunca, nunca... Había años más malos para ellos. Claro, pero bueno. Y si es bueno, pues está ahí. Está ahí. No quiero, porque estamos focalizando todo lo que es la vuelta ciclista andalucía, la llamada Ruta del Sol, pero no quiero que se me pase, Emanuel, a nivel más local, vamos a tener la oportunidad el próximo sábado de que se presente uno de los equipos jerezanos, en este caso es de Mountain Bike, como hablan del Mountain Bike Jerez, y que tiene lugar esta misma semana, como digo, ¿no? Sí, será el sábado en la bodega de Amérito, donde se va a presentar, va a presentar su escuela, va a presentar sus equipos de Mountain Bike, y va a sacar este año como novedad un equipo con una ilusión tremenda de carretera, en categoría cadete y junior. Cadete y junior en carretera. Trebujena también va a sacar un equipo de cadete, y bueno, pues la provincia de Cadete, aparte de todo lo que viene sacando en el Mountain Bike, de circuitos provinciales, como el maratón, el medio maratón, el rally, y toda esta historia, pues este año sacan los equipos de carretera, con una ilusión tremenda, tanto los trebujeneros como los jerezanos, de sacar a estos chavales adelante, chavales que vienen de distintos puntos de Andalucía, también, más los de la tierra, y los chiquitillos de las escuelas, y los másteres que muchas veces... ¿Se olvidan? No, que van con más ilusión que los chicos. Ah, va, es que el que le gusta este deporte lo coge con mucha ilusión, ¿eh? Sí, es un deporte como siempre, como digo, que invita a descubrir, a ver, a echar un día de campo en el medio, a coger esos caminos un día como hoy, un día como hoy, un día excelente para pasear, o competir, o hacer, soltar... La adrenalina. La adrenalina, el barco de la bicicleta. Bueno, y todo esto, tampoco sin olvidarnos de las pruebas que se van a celebrar aquí en el término municipal de Jerez, como estábamos hablando antes de Careva, ¿no?, de las escuelas, de, creo que eran Estella, ¿no?, también otra de las pruebas, Guadalcacín, o sea, que hay varios lugares también donde tenemos que estar pendiente del calendario, aquellos aficionados que le guste mucho el ciclismo, tanto en Monton Bay como en Ruta. Hablamos de, otra vez, de Trevujen y de Jerez, porque el Careva, que es de carretera, que de ahí saldrán, de esa liguilla, saldrán los futuros seleccionados por la andaluza. Eso es lo que le falta a la vuelta, a la Ruta del Sol, un jerezano, ¿no? Bueno, tenemos por lo menos un Trevujenero cerquita. No, que estas pruebas ya se hizo el sábado pasado una, y Jerez hace el día 8, ahí en las instalaciones del shopping, hace la otra, son de escuelas enfocadas ahí, pero aparte en Estella del Marqués se hace un Open de Andalucía de Rally, que es una de las grandes de las pruebas del Monton Bay en Andalucía, y ya te digo, esas medias maratones, esas maratones es que llegas a la gala de Cádiz, cada provincia hacemos una gala de Andalucía, y rondan los 250 premios que se dan a la gente de Cádiz, son muchas las pruebas que se hacen, con una organización muy interesante por parte de todos los clubes de aquí de la provincia, donde dan todo lo que puede y donde, bueno, ahí estamos. Hay que seguir luchando, hay que seguir luchando. La verdad que se presenta el año muy apasionante. Manolo, vamos a seguir ahora hablando, pero permíteme también, que hablando de ciclismo, estoy dejando un poquito al lado el tema de las diferentes ligas y el resumen que hacemos en este programa en Polideportivo de varios deportes. Y nos vamos a detener en primer lugar en Fútbol Sala, porque como saben, nosotros les hablamos, ponemos los marcadores, hablamos de la clasificación de los distintos equipos, y en este caso vamos a comenzar con la categoría masculina, porque recordamos que el Guadalcacín femenino no jugaba en segunda división esta semana y descansaba. Bueno, pues el Geresto Yotani Mauto, en la jornada vigésima, perdía en casa 1-3 frente al Club Deportivo Bahiana elegido. La verdad que le plantó cara al líder del grupo 5, pero no pudo ser, al final una derrota que acerca a los nuestros a dos puntos del descenso. Se pudo hacer algo más, pero, bueno, pues quizás la expulsión por dos minutos del meta Manuel, pues influyó un poquito y al final, pues no se pudo conseguir un mejor resultado ante el equipo almeriense. También nos vamos a detener en tenis de mesa, donde hubo muchos partidos por parte de los nuestros. En primer lugar nos vamos a detener en la división de honor femenina, en el grupo 2, se alcanzaba la jornada decimoquinta, y el Belcón Jerez tenía un doble compromiso fuera de casa, en tierras madrileñas. El primer partido, bueno, los dos los ganó, como están viendo, 3-4. Vencía al tenis de mesa arriba y al día siguiente a par ladrago. Y, bueno, pues dos resultados muy positivos para el conjunto jerezano, que lo sitúan sexto con 16 puntos a 4 del descenso, con lo cual, importantísima victoria que le acerca precisamente a la permanencia. También hablamos del Belcón Jerez, en este caso en categoría masculina, en esa primera nacional, donde están encuadrados los nuestros, también tuvo tres partidos en Canarias. El primero se consiguió vencer por 2-4 frente a Tabor Añabingo, equipo de Tenerife, pero el segundo y tercero, como están comprobando, perdía ante el círculo amistad tinerfeño por 5-1 y el club firgón de Las Palmas por 4-3. Después de estos marcadores en esa categoría, en la primera nacional, el equipo de nuestra ciudad es noveno, puesto de defenso, con los mismos puntos 8 que conservas Lola, que es el primer puesto que está en esos lugares de la permanencia o de la salvación. De todas formas, todavía queda Liga para remontar y salir de esa delicada situación. Bajamos un escalón, la segunda nacional masculina, en su grupo décimo, también se alcanzaba la jornada décimoquinta, al igual que en primera nacional, con este marcador contundente. El club cherry jerezano vencía por 6-0 al tenis de mesa y es el palo. Un marcador que sitúa al conjunto de nuestra ciudad, sexto, con 14 puntos, a 6, tanto del playoff como del descenso. Así que, bueno, pues está en la zona media y ya veremos qué ocurre en los próximos encuentros. Nos detenemos en baloncesto. Tenemos dos representantes y, en este caso, el fin de semana, en cuanto a resultados se refiere, no fue positivo para ninguno de ellos. Ninguno consiguió la victoria. Comenzamos con la primera nacional femenina en su grupo A, jornada 16, con este marcador. Candray avance 74, DKV Jerez 66. Un resultado adverso en San Fernando que mantiene al conjunto jerezano colista en ese grupo A. A pesar de ello, pues sigue a un punto de la permanencia que, sin lugar a dudas, es la mejor noticia para el conjunto de nuestra ciudad. Pero, en este caso, en categoría masculina, el baloncesto Jerez Club Deportivo se enfrentaba a un rival directo y perdía en casa por 60-64 ante Maristas Córdoba. Es una lástima porque el equipo jerezano en los últimos partidos lo estaba haciendo bastante bien. Venía de ganar dos partidos. Perdió contra el líder, pero dejando muy buena cara, ofreciendo muy buena cara. Y después de esto, se queda un décimo en la clasificación a solo dos puntos del descenso. También analizamos los marcadores. En la primera andaluza de Waterpolo, los dos equipos jerezanos jugaban en casa, en las piscinas José Laguillo, y corrieron la misma suerte. En este caso, ninguno ganó. El DKV Natación Jerez, en la jornada decimoquinta, perdía por 5-14 frente a Marbella. Y el Club Waterpolo Jerez caía también en el mismo lugar, como hemos comentado, por 10-17 ante el puerto de la Torre. Marcadores que deja al Club Waterpolo Jerez a más distancia de los cuatro primeros que juegan play-off a final de temporada. Y el DKV, al menos no es el colista, sigue penúltimo. Y bueno, pues después de conseguir dos victorias consecutivas que lo sacaron de ahí, hay que seguir luchando, evidentemente, para no caer y descender a final de temporada. Precisamente vamos a tener la oportunidad de ver imágenes de lo que fue ese partido en la piscina José Laguillo, donde el conjunto del Waterpolo Jerez se medía al puerto de la Torre. Un partido en el que, bueno, pues el equipo visitante fue mejor que los nuestros. El resultado en los diferentes cuartos estuvieron apretados, pero la diferencia de uno o dos goles que fueron consiguiendo los visitantes a lo largo de estos cuartos llevó a que definitivamente el equipo anaranjado perdiera por siete goles de diferencia. La verdad que, bueno, se esperaba quizás un poquito más en torno a este equipo para poder seguir teniendo opciones de meterse entre los cuatro primeros. Se complica ahora un poquito, pero hay que seguir peleando hasta la última jornada. Bueno, esto en cuanto a las competiciones ligueras se refiere, también nos vamos a detener en otro tipo de competiciones. Si miramos al pasado domingo, se celebraba en nuestra ciudad la sexta carrera solidaria Don Bosco, una prueba que tenía lugar en el Colegio de Lora Tamayo, que es el sitio donde se celebra cada año esta carrera. Antonio Martín, en categoría masculina, y Sara Rivas, en féminas, fueron los vencedores absolutos de esta prueba, a beneficio de la Asociación Juvenil Futuro Abierto, que reunió a 700 participantes. Tenemos que destacar que batía su récord de participación. Hubo 490 inscritos en la prueba principal, 200 en las categorías menores, y bueno, pues la verdad que esta prueba, que la que colaboraba el Ayuntamiento de Jerez y avalado por la Delegación Galitana del Autismo, recaudaba esos fondos económicos para la Asociación Juvenil a la que hacíamos referencia. Antonio Martín, insistimos, del Maratón Jerez vencía en la categoría masculina absoluta con 24-51. En féminas, Sara Rivas, del club Run and Fit Chiclana, con un registro de 31-17, fue la primera en meta. Al finalizar las pruebas, incluyendo una marcha atlética, la alcaldesa de la ciudad presidió la entrega de premios junto al delegado de deporte Jesús Alba, y destacamos también que Arturo Díaz, invidente del equipo de la Federación Andaluza de Personas Ciegas, corría esta misma carrera asistido por un jerezano del club Inunion, y que se llama Jordi Jiménez. Bueno, pues como pueden comprobar, bastante completo todo lo que tenemos durante el fin de semana, y bueno, seguramente se nos quedarán cosas afuera. Decíamos que tanto el fútbol sala femenino en la segunda división, no hubo liga en rugby tampoco, por eso no hemos hablado, pero la semana que viene, y una vez que retome la competición, volveremos a comentarlo. Pues Manuel, estamos llegando al final del programa. Bueno, la invitación para quien pueda asistir a la Vuelta Ciclista está hecha, del 19 al 23. Por supuesto. Lo más cercano que vamos a tener es el primer día, el día 19, es miércoles, si no recuerdo mal. Es miércoles, no hay que sacar entrada, pueden ir sin entrada, es gratuito. Pero hay que ir prontito, ¿no?, para coger sitio, eso sí. Hombre, para subir a la sierra, si quieren verlo arriba en las palomas o todo el recorrido, eso lo cortan temprano, porque si no, aquello sería imposible por los vehículos y demás, que son carreteras estrellas y no se puede permitir que hay. Ni hay sitio para albergar los vehículos que subirían. Claro, se van temprano, echan el día, al nevera, al ristre y vámonos para arriba. Horario recomendado para irse, por aquellos que puedan estar escuchando y digan, pues yo me quiero ir. No te puedo decir a qué hora va a cortar la DGT, porque eso depende de la Guardia Civil, de tráfico, pero temprano cortará. Cortará. Temprano cortarán para evitar, sobre todo, lo que te he comentado, de que arriba se vean muchos coches donde es imposible de que puedan subir. Pero si no, Grasalema, el adoquín, la sorpresa o la bajada, que va a ser espectacular. Desde luego que sí, cualquier punto de Grasalema va a ser espectacular. Manuel Rodríguez, presidente de la Federación Andaluza y vicepresidente primero de la Española, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por todo y a disfrutar del ciclismo. Gracias a ustedes por hacernos venir a vuestra casa y aquí estaremos para lo que necesiteis. Y nosotros ya nos marchamos, pero vamos a ver imágenes del pasado sábado que se celebraba en el Polideportivo Ruiz Mateos, y por cierto, con gran éxito de participación, la segunda gala Fedown, de Artes Marciales, cuyo objetivo fue fomentar los valores del deporte inclusivo. La misma tuvo tres partes, la referida gala, el segundo torneo, a efecto de competición inclusiva, que organizó la asociación Kyushun Kang y Fedown con la colaboración del Ayuntamiento, y un partido amistoso entre un equipo de la Policía Nacional y Karateca frente a otro de artistas y toreros, el cual sirvió de colofón a esta fiesta solidaria. Con imágenes de este evento nos marchamos, les damos las gracias por acompañarnos en el programa de Polideportivo. Adiós. Adiós. Adiós.